actualmente manejo los chicles canels de cuatro pastillas en las cápsulas de 1.4 pulgadas estos chicles miden milímetros 220 puntos 4 milímetros y 21 del otro y de ancho miden es para que se me tenga una idea 13.5 bueno digo yo unas cápsulas de esta es una cápsula de 1.4 pulgadas la pongo casi listo sin problema inclusive este método de estos pero esto lo tengo que doblar el detalle es que la cajita se abre o sea ya no queda completamente sellado sino ya queda casi abierto en estas cápsulas bueno tengo para que alguien para que lo comparen con una cápsula de esta cápsula es de de 1.2 pulgadas en la calle 1.2 pulgadas si cabría un chicle si cabría en una cápsula de 1.2 y en la de pulgada no de plano no cabe ni acostado ni parado no cae en esta pues por más cena de una pulgada no así que ya saben en la de 1.4 métodos chicles de esos de canels de 4 o métodos clores de 2 pero esto lo tengo que doblar y quedan muy la cajita ya dañada en la de 1.2 pulgadas si cabe uno llena de una pulgada no cabe nada